hola qué tal amigas y amigos soy mister andrew les traigo un nuevo vídeo para el canal hoy les hablo del jilguero de américa jorge oñate quien desafortunadamente como dice el título del vídeo perdió la vida él había estado internado en una uci al presentar problemas respiratorios una vez allí le dijeron que tenía una infección respiratoria aguda para finalmente darle un diagnóstico de que estaba infectado de lo que vivimos en la actualidad pero bueno se afirma que él estaba en la uci fue intubado subo con esa respiración mecánica salió adelante y poco después sufriría una pancreatitis motivo por el cual fue trasladado a medellín para una cirugía urgente él seguía pues en un estado bastante delicado al parecer no resistió todo lo que conllevó la cirugía y bueno pues desafortunadamente este gran artista uní con una leyenda no sólo a nivel nacional sino internacional nos deja el día de hoy es desafortunado traer este tipo de noticias al canal pero bueno la idea es estar informados qué opinan sobre esta triste pérdida déjenla por favor en la caja de comentarios no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones para que les llegue un contenido un mensajito gratis cuando suba nuevo contenido y nos vemos en facebook con contenido exclusivo como mister andrew hasta una próxima oportunidad